Ligia Urróz es una escritora nicaragüense y mexicana que en el 2008 publicó un libro que resultó profético. Se trata de La Muralla, que hoy presenta en Ispamer en una nueva edición. Y para conversar sobre esta obra se encuentra con nosotros su autora, Ligia Urróz. Ligia, gracias por acompañarnos. No, al contrario, Juan Carlos, me siento honrada y feliz de estar aquí con ustedes. Antes de que hablemos de los problemas del presente, decinos cómo nació el libro de La Muralla. Mira, La Muralla nació en un laboratorio de novela. Tenía yo que hacer un ejercicio y surgió justamente el capítulo número 10, que es el corazón de la novela, que empieza proféticamente diciendo, van a construir un muro que divide el norte y el sur, que tendrá tantos metros, que va a ser construido por los del sur, pero lo van a regentear los del norte. Es muy irónico esa parte y es puntiagudo y pues sí, trata de esta división de la frontera. Y a partir de ese capítulo en especial, cree ya toda la novela, tengo flashbacks, tengo idas y vueltas, y es la historia de una niña en su pueblo, cómo va creciendo, cómo se va desenvolviendo y cómo va a cruzar el desierto. Vos estabas respondiendo a una noticia, a una decisión de la administración de George Bush, que había anunciado que iba a ser un muro parcial, que no iba a cubrir toda la frontera. Pero ahora, 10 años más tarde, la administración de Donald Trump agarra esa premisa y la eleva a un escenario de pesadilla. ¿Cómo te sentiste vos cuando viste las noticias y cuando veías a Bush en campaña anunciando eso, y cuando eventualmente ganó y convirtió eso en una piedra angular de su política? Sí, eso fue impresionante, porque sí, cuando yo le empecé a escribir exactamente estaba el tema de Bush, que iban a dar una partida presupuestal y que se iba a hacer un murito por ahí, que si hay muro todavía existe, todavía está, ¿no? Y para ese entonces no estaba yo tan preocupada porque fueran a ser un gran muro y que el presupuesto fuera a dar para una cosa tan grande. Pero más bien yo tenía el tema este migratorio, porque como soy nicaragüense, me fui a vivir a México, me ha perseguido siempre este tema. Entonces yo me preguntaba si, ¿por qué la gente deja su país? Yo lo dejé por motivos de la guerra, pero hay gente que la deja por motivos económicos. Entonces son esa búsqueda de respuestas que yo tengo, por eso fue que salió la novela. Y ahora, y eso salió en el 2009, entonces ahora que viene el tema verdadero de construir un muro, como dice el presidente Donald Trump, está más vigente que nunca. La edición que estás presentando ahora tiene el texto original en español y además una traducción en inglés. Eso es bastante inusual. Sí, es una cosa nueva, muy novedosa. Está justamente el año pasado, en noviembre, me contactó mi editor en la feria del libro, Celso Santa Juliana, y me dijo que, niña, está más vigente que nunca esta novela, hay que volverla a editar y hay que sacarla en el formato bilingüe. Entonces se hizo, la traducción ya se había hecho, ya estaba en medios electrónicos. Me ayudó una traductora que se llama Lucinda Mayo, que ella es una poeta, porque la novela viene con prosa poética, entonces había que ser muy meticuloso en la musicalidad, en la prosa y todo, y trabajé con ella palmo por palmo y quedó muy bien. Entonces, en realidad el libro es un objeto de frontera, porque ahí mismo se vive la frontera, se vive el sur y se vive el norte, se vive el inglés y el español. Y el libro se voltea así y puede quedar de cabeza de pronto, pero esa es la frontera, es como un símbolo. ¿Tu experiencia como migrante por motivos políticos es análoga a la de alguien que migra por motivos económicos? ¿Se enfrentan a situaciones similares? Yo creo que en esencia sí se enfrentan a situaciones similares, porque es el desarraigo. Básicamente puede ser, el punto que lo detona es diferente, pero básicamente uno se encuentra del otro lado el mismo problema. Y fíjate que es bien importante decirlo, que yo hablo específicamente de un pueblito, que yo estoy pensando que sea México con Estados Unidos, pero puede ocurrir de Centroamérica para México. Entonces es una cosa... Y ocurre de Nicaragua para Centroamérica, perdón, a Costa Rica quiero decir. A Costa Rica, exacto. Entonces es un tema que se puede tomar universal en cualquier parte del mundo, hasta en África con Europa, lo podemos ver globalmente. Bueno, espero que tengas cuidado con el tema de tu próxima novela, no vaya a ser que sea realidad. No, no, no. ¿Estás trabajando ya en algo más? Estoy haciendo una novela que se llama Somoza, ya casi está terminada. Ligia Urróz, enhorabuena por la publicación de tu libro. Y ya saben entonces, La Muralla está disponible en la tienda virtual de Amazon y también en Ejemplares Físicos en Ispamer. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.